Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, tenemos que decir que Gloria Camila ayer aplaudió de forma pública el mensaje de Rocío Flores a su madre. Sí, Gloria Camila que ayer tenía un papel muy importante porque sabemos que estaba en el punto de mira, no solamente todos los colaboradores y de todas las personas que seguían ayer la gala, sino que además también incluso con los mismos presentadores, como sabemos que es el caso de Carlota Corredera o el caso de Jorge Javier, que se ponen la mano encima, ponen el grito en el cielo porque vayan, en este caso, hija y hermana a defender a Olga Moreno al plato. Pues bien, Gloria Camila ayer lo dejó muy claro. Dijo que sabía que su sobrina, en este caso, que Rocío, había hablado con el corazón y dijo que ese llamamiento público que le hizo a su madre, para ella era muy importante porque sabía que lo había hecho con muchísimo, muchísimo corazón. Luego Camila sabe lo mal que lo está pasando Rocío porque ellas no son prácticamente, no son tía y sobrina, sino que son algo más. Tienen un vínculo muy especial. Son prácticamente hermanas. Las dos se han creado juntitas, han estado siempre juntas y ya podemos y podemos ver prácticamente cuando las vemos juntas, pues que son como esto, pues como Zipi y Zappé. La verdad es que Gloria Camila ayer estuvo en su sitio, estuvo en su lugar, acudió al plató, imaginamos que para dar la cara un poco por Olga, para dar la cara un poco por su familia, ya que sabemos que Rocío no se encontraba con fuerzas para poder hacer esto. Estuvo muy bien, estuvo enfrente de todas las polémicas. Defendió, por supuesto, a Rocío. Dijo que no iba a dudar en sacar la cara por Olga Moreno porque sabe cómo es y qué clase de persona es. Y, por supuesto, que tenemos que decir que se enfrentó a Belén Rodríguez, cosa que sabemos que le cuesta mucho porque esta mujer sabemos que no tiene, bueno, no le da igual decir lo que tenga que decir o le da igual hacer lo que tenga que hacer por sacar su defensa, en este caso por su queridísima amiga Rocío Carrasco. Tenemos que decir que ayer Gloria Camila lo volvió a confirmar y dijo que Rocío, Rocío Flores, le había hablado con el corazón a su madre. A ver si hay suerte y estas palabras de amor y de corazón le llegan a su madre y este próximo miércoles pudiéramos ver una respuesta por parte de ella. Y nosotros, como ya sabéis que aquí en Tony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario rosa.